las imágenes porque, bueno, Lenín Acosta ha enviado un reportaje que ya lo vamos a ver completo, pero lo voy a mostrar también a través de las redes sociales de lo que estamos hablando y que sea el propio Lenín quien nos cuente de esta historia, de este compatriota hondureño que se gastó todos sus ahorros en comprar un vehículo Cybertruck ahí en los Estados Unidos y le colocó publicidad de su restaurante. Vamos a mostrarles, aquí estoy conectada compañeros para mostrarles este video que precisamente ha sido Lenín Acosta el que lo ha hecho y que ya ha hecho trascender también este restaurante porque llama la atención sobre todo al ver el vehículo allá en los Estados Unidos y vamos a mostrarles en este momento. Escuchemos. Vamos a buscar a este hondureño que se ha viralizado en nuestro país porque supuestamente gastó todos sus ahorros para comprar una Cybertruck. Lo hemos citado acá en este lugar donde estamos ubicados y hemos notado de que este vehículo lo ha cubierto completamente con publicidad de este negocio que se llama La Cantinita. Es un negocio nuevo que han abierto el día de hoy acá en esta zona de West Palm Beach, acá en Miami. Es un lugar donde pues desde ya usted va a poder venir y por acá se encuentra el conductor de esta Cybertruck porque se le había criticado mucho y decían que él se había tomado la foto en algún parqueo y que no era de él y aquí ya está para que él pueda dar sus declaraciones. Mi estimado, en Honduras decían que usted había gastado todos sus ahorros en comprar este vehículo. No, Lenín, tú sabes que las redes son para especular, pero no, este carro se compró, Lenín, para una causa, pues lo que es la promoción del negocio y claro, la inversión se hizo, tú sabes, Lenín, que para adquirir el carro hay que hacer inversión. Pero no, la gente especula, ¿no? Yo he estado viendo las redes y he estado viendo, pues, que se ha gastado todo, pero no, Lenín, esto es para lo que es el negocio, Lenín. Ahora bien, usted compró el vehículo y se ha cubierto con publicidad de este negocio que abrieron hoy aquí en Miami. Sí, es que los carros, Lenín, lo que es el Cybertruck, el que sabe, o sea, tú no lo puedes alterar lo que es el motor, pero lo demás tú lo puedes poner el color que tú quieras, entonces está rapeado, eso se puede quitar y se vuelve a poner. ¿Y qué publicidad le pusieron? No, este de la cantinita, un negocio nuevo que se ha abierto, un negocio familiar que se ha abierto acá, en lo que es el área de Florida, Lenín. Hoy se hizo la apertura del local, pero esto lo hicimos con ese concepto de rapearlo, pues. Ahora bien, este vehículo, después de la publicidad, vuelve a la normalidad, le van a quitar esto, va a quedar así, ¿cómo va a ser? Sí, Lenín, es que como estos carros, eso es lo bueno de estos carros, que tú lo puedes quitar y lo puedes hacer como tú quieres, poner el color que tú quieras, y claro, lo vamos a hacer cambios, claro. ¿Cómo lo ha sentido este vehículo usted? Porque, bueno, ustedes que lo manejan saben cuál es la diferencia entre un vehículo normal y este. No, pues es que la comodidad, tú sabes que usted es un Cybertruck y es lo mejor, pues. Hay mucha gente que especula que es una nevera, que esto y lo otro, yo miro los comentarios y me río. Pero no, esto es la calidad, el que sabe... ¿Cuánto cuesta un vehículo de estos acá en Estados Unidos? Aproximadamente, Lenín, unos como 140 mil dólares, por ahí. Sí, claro. ¿Cash? Depende como tú, como sí, en forma de pago, cash, como tú quieras. Entonces, sí, un hondureño sí puede comprar un vehículo de estos acá, no es de que va a quedarse en la calle por comprar un vehículo. No, pues sí, que yo miré en las redes, Lenín, tú sabes, yo publiqué la foto y apareció eso en las redes, pero no, si tú trabajas, Lenín, tú lo puedes comprar, ya sea aquí en Honduras, no tan solo un hondureño, cualquier persona, cualquier persona que trabaja honradamente, pues sí, con el suor, claro. Bueno, la gente que tenemos en las redes sociales, que viven acá en Estados Unidos, que le invitanos para que vengan aquí a la cantinita. Sí, claro, la cantinita, tú sabes, Lenín, que se acaba de abrir y abrimos hoy, en lo que es el área de West Palm Beach, y claro, le estamos invitando acá que vengan, es un concepto mexicano, claro, sí, claro. Bueno, este es el vehículo, mire, ojalá que abran aquí, bueno, aquí aparecen las redes sociales, que dice la cantinita. Bueno, el compañero Lenín Acosta, en su mercadeo permanente en el extranjero. ¿Más de 3 millones vale el carro? ¿Más de 3 millones? 3.5, aproximadamente. Sí, pero si se vale un carro aquí, pues. ¿El qué? ¿Un carro? ¿Qué carro cuesta eso? Una Land Cruiser. Eso cuesta una Land Cruiser acá. Vale más de 5 mil dólares. Sí, ese cuesta 140 mil dólares, manifestaba él. Pero aquí hay Land Cruiser, creo que valen 132. La Lexus, más creo que valen. ¿2025 o 2024? ¿2024? 2024. Bueno, éxitos a nuestro compatriota, y que su negocio también sea exitoso. No es que se lo puede comprar. Sí, porque él decía, no es que tengamos dinero, hemos trabajado con mucho esfuerzo para poder comprarlo. Y allá los carros se compran así. Financiados. Financiados, y con buenas cuotas. Los dan con una pequeña prima. Bueno, el ton de pinturas americanas.